Un hombre escondido en un galpón. 2. Anoche escuché ruidos en la parte más oscura de la bodega y por ello decidí esconder la bolsa debajo de mi atuendo. Sólo así logré conciliar un poco el sueño. El problema es que mi enemigo, según se me dijo, puede ser cualquier persona. No tiene un rostro especial, tal vez sea ese o aquel o el de más allá. Es una forma de hablar, entiéndase, pues desde aquí no veo a nadie. Los miembros de la sociedad secreta se llama el lirio blanco. A quienes se dio la consigna de encontrar a toda costa lo que yo escondo son hombres y mujeres extremadamente comunes. Oficinistas, choferes de taxi, peluqueras e incluso cuadros del Partido Comunista. Pudiendo ser cualquiera, mi enemigo se vuelve invisible y al serlo se convierte en aire. Es como luchar contra un concepto. La idea del mal, por ejemplo, el mal que entra y sale de nosotros, que destruye y corroe lo que somos, lo que intentamos ser, y que a veces, sólo a veces, es un estímulo vil que nos da la fuerza. ¿Por qué existe el mal? Yo, humilde sacerdote, respetuoso de los misterios, no puedo responder. Soluciono de paso el enigma. Soy un sacerdote y visto sotana. Lo único que he podido hacer en la soledad de mi encierro es escribir esta plegaria. Plegaria del sacerdote cautivo. Dios, ahora que estoy aquí, solo y en silencio, quiero hacerte una pregunta. Una pregunta sencilla, muy modesta como soy yo, un hombre sumamente modesto. Es la siguiente. ¿Para qué creaste el mal? Quiero decir, y perdona la ignorancia, si estuvo en tus manos crearlo o no, ¿por qué lo hiciste? No estoy juzgando, no, por Dios, no podría. Es sólo que se me escapan tus razones y he pensado que ya estoy solo, que es un buen momento para preguntártelo. Lo que me digas, por cierto, quedará entre tú y yo. Apreciaría mucho, de verdad, una respuesta. No tengo prisa, ninguna prisa. Mis enemigos aún no me han encontrado. Es sin duda por causa de la paranoia, pero he decidido llevar también durante el día el bolso escondido. Estará más cerca de mí y será carne de mi carne. No sé quién es el autor, pero sí sé que ellos adoran el manuscrito. Forma parte, al lado de una serie de preceptos budistas y de algunos ejercicios físicos del cuerpo central de su doctrina. Por eso lo buscan. Por eso lo quieren a toda costa. Lo perdieron hace cien años, cuando fueron diezmados y sus líderes cayeron de modo atroz. No conozco muy bien la historia, pues llevo poco tiempo aquí. Sólo sé que en esa época se llamaba Sociedad Secreta de los Puños Justos y Armoniosos, conocidos luego como Boxers. No es raro que adoren los versos de un escritor, por cierto. Es algo muy común en este tipo de grupos. Los caodaístas en Vietnam adoran a Victor Hugo, y una sociedad secreta de Corea del Sur venera al economista y especulador George Soros. Según oí decir, desean celebrar el paso del siglo recuperando el manuscrito para poder con él darle nueva vida a su secta. Durante años creyeron que el texto había desaparecido, pero ahora saben que existe por una indiscreción, una fatal indiscreción de esas que suceden por un leve azar y que luego la historia paga con catástrofes. El manuscrito dormía el sueño de los justos en la biblioteca de la Iglesia Católica Francesa, aquí en Pekín, donde había ido a parar luego de que se construyera la nueva sede de la Embajada de Francia. ¿Por qué estaba este texto en la antigua legación francesa? Eso ya no lo sé. Se me escapa. Sólo sé que allí estaba, en uno de los empolvados archivos, y que de ahí fue transferido a una de las estancias de la iglesia. Pues bien, la indiscreción fue, como ya dije, algo de lo más sencillo. Una jovencita, estudiante de letras, buscaba información sobre la historia de los misioneros, y para ello un ayudante la acompañó al archivo. Allí pasaron varias horas, y al salir fueron a tomarse un refresco al refectorio. Estando allí, la joven dijo que el archivo tenía cosas sorprendentes, y entre muchas, nombró el manuscrito, mi actual carcelero, en el preciso instante en que un limpiador de suelos pasaba delante de su mesa. El joven repitió el nombre del manuscrito, dando un grito, acusó al ayudante de poseer algo sagrado que no le pertenecía, y se dio a la fuga. Cuando supe lo que había pasado, ya el ayudante había tenido la precaución de sacar el manuscrito del archivo. Entonces llamé a las autoridades de la iglesia, es decir, a los reverendos Oslovsky y Sunshen, quienes, a su vez, se comunicaron con la embajada francesa, pues era ella, en realidad, la propietaria del manuscrito, e informaron lo que había ocurrido y el nombre del texto, cuya traducción, por cierto, quiere decir algo así como lejanas transparencias del aire. Luego todo sucedió muy rápido. Me pidieron guardarlo hasta que ellos llegaran, y por seguridad me trajeron aquí. Esa misma noche empezó la catástrofe. Un grupo de encapuchados entró en la iglesia, forzó la puerta del archivo, maniató a los monjes vigías y buscó el manuscrito, para lo cual derribaron las estanterías y rompieron los casilleros. Al no encontrarlo, fueron por el ayudante de la mañana, que duerme en la sacristía, y le dieron la orden de entregarlo o de informar dónde lo habíamos llevado. Él dijo que no sabía nada, aunque les confirmó que lo habíamos sacado del archivo. Lo torturaron con espinas debajo de las uñas, le abrieron el ano con un embudo de latón y le vertieron agua hirviendo. Está vivo de milagro. El joven no habló porque en realidad no sabía nada. Para evitar más problemas, el reverendo Oslovsky propuso la única cosa sensata, que era entregarle a la secta el dichoso manuscrito. Y yo estuve de acuerdo y alcancé a decirlo, pero luego llegó la instrucción de París que decía, no lo entreguen, enviaremos a alguien que lo saque de Pekín. Tenez bon. Podrá no haber peruanos, pero siempre habrá poesía. La vida de Nelson Chouchen Othalora estaba llena de contradicciones. Odiaba la academia literaria a la que él mismo pertenecía. Detestaba a los críticos a pesar de ser el uno de los más prestigiosos de la América hispana, y desdeñaba la poesía, que era su fuerte entre las diversas disciplinas literarias que, de forma muy prolífica, sus detractores decían verborreica, practicaba. Nacido hacía 45 años en la virreinal e incaica ciudad del Cusco, Nelson había hecho un recorrido ejemplar. Alumno destacado en letras de la Universidad de San Marcos, con una monografía sobre las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Doctorado en Austin con una tesis sobre el surrealismo peruano. Salazar Bondi Revisited. Autor de infinidad de artículos de éxito, con especiales menciones por South Deep Incarian Poetry y, sobre todo, por The Cholo and the Blanquiñoso in the Peruvian Contemporary Narrative. Estudio que le valió su entrada definitiva al Olimpo de la crítica hispana de Estados Unidos. Hoy, hundido en su poltrona de catedrático en la Austin University, Nelson era un intelectual pausado, seguro de sí mismo, instalado con alivio en sus contradicciones, que para él eran más bien estímulos, más allá del bien y del mal, y sobre todo de ese mal andino tan pronunciado que se llama nostalgia. No le dolía al Perú, como a tantos peruanos, por ejemplo a César Vallejo, pues su único cordón umbilical con el malhadado país, como le decía, era un obsesivo y refrenable consumo de gaseosa Inca Cola, de la que bebía tres litros diarios, poniendo sobre el último, el de por la noche, inofensivos chorritos de Gin Tanqueray, que así sabe más rico y convierte la vida en vals. La obra literaria de Nelson Chouchen, o tal hora, ya había logrado, como dijo Orges, comillas, el arduo honor de la tipografía, cierro comillas, aunque hasta ahora sólo en publicaciones pagadas por el autor, o sea por él, y en alguna que otra antología universitaria. Había ganado el premio de cuento corto de la revista Caretas con una narración de tema Incario, la última pluma de Atahualpa, que le dio entre sus compañeros de generación la posibilidad de ser incluido en algunas antologías, pero luego el resto de su obra literaria fue escrita en el exilio. Sus seis novelas, Mirando hacia el poniente, Historia del carbonero Atahualpa, Otro piscozáguar patita, Lima al alimón, El ruiseñor de la Purímac y Cusco Blues, habían obtenido algunas reseñas favorables en periódicos hispanos de Miami y Los Ángeles, escritas por conocidos y en algunos casos por él mismo. Su poesía, con siete títulos entre los que destacaban Amanecer Cusqueño, Piedras, Aguas, Lodos y Candelaria Limón Persiste y Firma, era leída en varios cursos de poesía latinoamericana, recomendadas por sus amigos profesores, y más en secreto, le habían granjeado no pocos favores de baja entrepierna con jovencitas poetisas gringas y latinas que además de admirar sus dotes de bardo y una voz parecida a la de Lucho Gatica, se dejaban seducir por su resplandeciente cara de cholo chino. Pero esto como era de esperar no le bastaba a Nelson. Él quería ser considerado un novelista del boom latinoamericano. Ansiaba ver su nombre en letras doradas al lado de los grandes, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Cabrera Infante, Fuentes y Chouchen o Tálora. Si bien los tiempos del boom ya habían pasado y Julio Cortázar había muerto, él, sentado en su despacho o cabeceando en el tren que lo llevaba a la universidad, soñaba de forma retrospectiva y se veía a sí mismo celebrando algún premio importante en Barcelona, en la casa de Carlos Barral, con García Márquez, Vargas Llosa y Donoso, y se imaginaba las fotos con Neruda y Carlos Fuentes. A veces, con la complicidad de algunos piscos hours, tejía en su mente charlas telefónicas con Julio Cortázar en las que el autor de Rayuela lo invitaba a su casa. Nelson, ¿por qué no vienes a pasar semana santa en mi casita de extrañón? decía Julio Cortázar. Van a venir Octavio, Paras y María José. Les he prometido que Taras se mueran de ganas de conocerte. Octavio, quiero hablar contigo acerca de un ensayo que está escribiendo sobre tus novelas. No sé, Julio, respondía Nelson. Debo asistir a un ciclo de conferencias sobre mi poesía en el Instituto de Cooperación Iberoamericana en Madrid y luego presentar en Copenhague la edición danesa de Cusco Blues. Está algo difícil, como ves. Bueno, Nelson, insistía Julio Cortázar. Pues entonces ven solo un par de días. Aquí podrás descansar, beber unos buenos bugdeos y estar con amigos que te quieren. ¿No es eso suficiente para un buen cronopio como tú? Claro, del bug Nelson saltaba a la literatura universal y así, en su imaginación, recibía llamadas de William Styron, quien debía comentarle Another Pisco Sour Body, recién salida en Viking Press, primera edición, cien mil ejemplares, aunque con el beneplácito de la crítica culta de Nueva York. El presidente, François Mitterrand, impresionado por las respuestas de Chouchen Othalora en el programa literario Apóstrofe de Bernard Pivot, lo invitaba a un almuerzo privado en el Elicio y se rumoreaba que podría proponerle la legión de honor para concedérsela al mismo tiempo que a Milan Kundera y a Julio Cortázar. Y luego, al llegar a su casa, encontraba un mensaje de Susan Sontag proponiéndole un almuerzo con Salman Rushdie para la siguiente semana en Four Seasons de Central Park, Nueva York. La Sontag le decía, Salman cuenta con tu apoyo para América Latina, Nelson, por favor no falles. Mecido por estos sueños, Nelson se quedaba dormido en los trenes o en su despacho hasta que despertaba a la realidad y veía que sus novelas, de las que había mandado imprimir mil copias, estaban, la mayoría de ellas envueltas en plástico en las bodegas de su casa, pues cada vez que pasaba por alguna de las tres librerías hispanas de Austin, que las habían recibido en consignación para ver si debía reponer copias, le decían siempre lo mismo. No, doctorcito, ahí tengo todavía las diez que me dejó. Sólo una vez, en la librería Cristóbal Colón, el librero lo recibió con la buena noticia. Esta mañana vendimos un Cusco Blues, doctor. Vinieron a preguntar por él. Nelson salió con el espíritu reconfortado, pero al llegar a su casa esa tarde, el ensueño se desvaneció, pues su mujer lo recibió con estas palabras. ¿Dónde diablos pusiste tus libros? Imagínate que le quise regalar uno a la tía Gertrudis, y como no lo encontré me tocó ir a comprarlo. ¿Pero qué era lo que me querías contar? Nada, respondió Nelson, nada. En lo que sí era igual a sus adorados y odiados a veces autores del boom, era en lo relativo a la presencia en las bibliotecas de universidades norteamericanas. Las fichas bibliográficas con los títulos de todos sus libros estaban allí, en la CHE, y algunas también en la O, y algunas en ambas, pues lo primero que hacía Nelson al recibir los ejemplares de sus libros recién impresos era donar una buena cantidad no sólo a las universidades de Estados Unidos, sino a las de muchos países en los que tenía conocidos. Esto, sumado a las recomendaciones que sus profesores hacían a los alumnos, le debería granjear con el tiempo algo de fama, y eso si la fortuna no le sonreía antes, ya lo que sí hacía puntualmente, era enviar sus manuscritos, cada año, a los más importantes premios de novela de España, y en segunda opción, a los de América Latina. Hoy las cosas eran igual que antes del boom, y si un escritor latinoamericano quería ser reconocido, debía pasar antes por España. De este modo, al menos una vez por trimestre, se encerraba con una botella de pisco a esperar las deliberaciones de jurados que, por desgracia, en los últimos 15 años, no habían tenido a bien fijarse en sus libros. Nelson se bebía la botella a pico, soñando con las palabras que debía decir a la prensa, puliendo un discurso que sabía de memoria y que empezaba con las siguientes palabras. Un premio es un acto de generosidad que honra más a quien lo da que a quien lo recibe. Por eso quiero esta noche felicitar y agradecer a los miembros del jurado y, de modo especial, a la organización. Pero siempre ocurría lo mismo. Nada. No sucedía nada. Nunca llegaba a esa feliz llamada telefónica, la voz de larga distancia preguntando por él. ¿Nelson Chouchen, por favor? Es de parte de la editorial tal o cual. El teléfono que él colocaba sobre sus piernas no emitía ningún sonido. Una vez timbró, por cierto, pero fue una equivocación y a Nelson se le alcanzó a parar el corazón. Ofendido, envió a la mierda al interlocutor y lanzó el teléfono contra el muro. Lo que sí atesoraba en el secreto deseo de sacarlas a la luz cuando fuera famoso y para herir con el mismo cuchillo, eran las cartas de rechazo que la totalidad de las editoriales españolas y algunas latinoamericanas le habían enviado por cada uno de sus libros. Comillas. Estimado autor, aunque nuestros lectores nos recomiendan estar atentos a su trayectoria, éstos consideran que su obra no tiene cabida en una colección como la nuestra. Cierro comillas. Comillas. Viendo en sus textos evidentes aciertos y la búsqueda de un estilo propio, preferimos esperar un nuevo libro suyo. Cierro comillas. La llegada de cada una de estas cartas era para él un gran acontecimiento. No las abría inmediatamente, sino que esperaba reunirse en la noche con algunos profesores amigos, todos latinoamericanos y todos como él escritores o poetas inéditos, para mostrar el sobre cerrado y fantasear un poco. El momento cumbre, ya con muchos tragos encima, era cuando Nelson elegía al amigo que debía tener el privilegio de leer el contenido de la carta. Te harás famoso, conche tu madre, le decía. Podrás contarle a tus nietos. Yo le leí a Nelson Choucheno tal hora la carta en la que le compraban su primera novela. El elegido se echaba un trago para aclarar el gaznate. Miraba a sus compañeros con solemnidad y leía en voz alta. Agradeciendo el envío de este su tercer manuscrito, debemos sin embargo comunicarle que no ha sido seleccionado por nuestro comité lector en razón de... Desde ese momento hasta el cierre del bar, la conversación de Choucheno tal hora y sus amigos versaba sobre el criterio mercantil de las casas editoriales, sobre el filiteísmo y la arrogancia de los editores, sobre la docilidad de los autores a los que publicaban, entregados como meretrices a los criterios del mercado, responsables de que la verdadera literatura, la que escribían ellos, fuera menospreciada, vilipendiada, hasta que alguien que podía ser Nelson, recordaba la memoria de los últimos títulos publicados por la editorial en cuestión y entonces la charla se enriquecía, pues esto les permitía pasar a cuchillo cada libro acusándolo de ser una mortaja del lenguaje, enlatado de historias y otras adjetivaciones igual de implacables. De cierre, cuando ya Nelson había doblado cuidadosamente la carta y se disponía a guardarla para su archivo, el tema recalaba en Edgar Allan Poe, que, como ellos, nunca gozó del favor de las editoriales. En Baudelaire, que si no es porque era noble, se habría muerto de hambre. En Malcolm Lowry, que duró diez años escribiendo un libro a pesar de las negativas de los editores. En el desdichado Kafka, y así, ya más tranquilos, Chouchen o Talora y sus amigos tomaban el camino de regreso a casa, a no ser que alguna alumna o señorita del bar, pescada a última hora, cayera en la tela de araña que, con mucho alcohol en el cerebro, desplegaba el resplandeciente rostro oriental de nuestro autor. Y es precisamente por esto, por su cara achinada, que Nelson llega a esta historia. Chouchen, peruanización de Chouchen, era el apellido de su abuelo, joven inmigrante chino llegado al Perú en febrero de 1901 a bordo de un barco mercante que partió de Cantón y que hizo la ruta de Hong Kong, Manila y Nueva Guinea hasta llegar al limeño puerto de Callao. El abuelito, Hu, se puso el nombre de Juan, Juan Chouchen, y al cabo de unos meses emigró de Lima al Cusco, pues en la capital era muy poco lo que podía obtener un chino agricultor recién llegado de China. Había otra razón y era que Hu, o Juan, a pesar de haber pasado la adolescencia y parte de la edad adulta en Pekín, había nacido en Lijiang, una ciudad de la provincia del Hunan, que está en lo alto de las montañas y cuya arquitectura, salvando las distancias, podía compararse a la del Cusco por los techos de barro y el uso, en ciertas calles, de la piedra. Eso fue suficiente. Juan Chouchen se sintió bien en Cusco porque le recordaba Lijiang y se quedó allí, adquiriendo una parcela de tierra cerca de la ciudad y sembrando maíz. Luego se casó con una india y tuvo a su hijo. Allá nació su nieto, 60 años después. Nelson sonreía de orgullo, acodado en la terraza de la biblioteca de la universidad al ver el largo y espinoso camino de su estirpe. Un camino de perfección, decía él, pues que iba a suponer ese pobre inmigrante, Hu Shouchen, que su nieto, su único nieto, hijo de agricultores pobres, terminaría por conquistar América y, quién sabe, por entrar con paso firme a la historia de la literatura. El recuerdo de esa gesta familiar era un cofre lleno de cartas y documentos del abuelo que él conservaba como un tesoro, pero que jamás había analizado en detalle, a pesar de que cada una de las páginas, escritas la mayoría en chino, habían sido traducidas al español por Juan Chouchen, tal vez con el secreto deseo de que alguno de sus descendientes remontara al río e hiciera el camino a la inversa para buscar los orígenes de la familia. Vine a conquistar América y América me conquistó, decía Nelson en uno de sus poemas, parafraseando y casi rayando el plagio un verso del poeta William Ospina que dice, yo vine a la conquista de la selva y la selva me ha conquistado. Pero Chouchen era un pragmático y no se fijaba en estas minucias. Ese verso, cuasi suyo, en realidad expresaba su profunda convicción de no regresar jamás al Perú, pues odiaba el racismo que allí campeaba, ese turbio flagelo que le había dejado de herencia, una molesta paranoia que lo llevaba a creer que todo el que se reía, sobre todo si era blanco, se estaba burlando de él, sensación que se acentuaba cuando veía un grupo de blanquitos o blanquiñosos, como él decía, algo que ni siquiera 80 horas de psicoanálisis habían logrado mitigar. Como este mundo está lleno de envidiosos, Nelson Chouchen era objeto sistemático de ataques por parte de sus colegas en el medio universitario. Su más acérrimo enemigo se llamaba Norberto Flores Armiño, paraguayo, profesor de la Universidad de Cornell, y la inquina provenía de que ambos, Norberto y Nelson, se ocupaban de los mismos temas. Los dos habían estudiado a fondo la novela indigenista, ambos habían escrito sesudas interpretaciones socio-históricas sobre Alcides Arguedas, Ciro Alegría y Miguel Ángel Asturias. Por los mismos años fueron lacanianos y luego, por desgracia para ambos, evolucionaron hacia la psicocrítica y el hipertexto. Esto los enfrentó continuamente, pues las publicaciones universitarias de las cuales dependían para sumar puntos en sus respectivos currícula, debían elegir el uno o el otro. Lo mismo sucedía con las invitaciones a congresos o seminarios dedicados al tema que ambos estudiaban. Norberto Flores Armiño fue el primero en abrir hostilidades al descalificar un artículo de Nelson sobre Miguel Ángel Asturias en los siguientes términos. Solo puedo expresar mi sorpresa y, en el mejor de los casos, suponer incomprensión ante el concepto de estierro cognitivo que mi ilustre colega de Austin, Nelson Chouchen, deriva de su lectura de Hombres de Maíz, y me apresuro a creer, dada sus conocidas virtudes y potencia interpretativa, que se trata tan solo de un descuido ante lo que, a todas luces, es una paronomacia epitélica. Cuando Nelson leyó esto, entró en cólera. —¿Qué se cree ese conche su madre? —exclamó, encendiendo su computador con furia. —¿Qué me va a huevar? Ya vas a ver con quién te metiste, socojudo. ¡Qué arda, Troya! Y así empezó la guerra, pues en el artículo que estaba preparando sobre la poética del espacio en todas las sangres, Chouchen se las arregló para escribir lo siguiente. —Por más que algunos colegas, caso de mi admirado Flores Armiño, de Cornell, aquejados de una ya fortísima y, por desgracia, progresiva presbicia conceptual, pretendan ver paronomacia epitélica hasta en las solapas de los libros, es obvio que aquí, de lo que se trata, es de una notable... Ese modo quedó trazado una especie de mapa de universidades de los Estados Unidos, divididas de un modo equitativo, las que invitaban en sus jornadas literarias a Chouchen o tal hora de un lado y las que preferían a Flores Armiño del otro. La desventaja de Chouchen era que, además, escribía ficción, lo que abría un flanco sin defensa a los ataques de Flores Armiño y su grupo de Flores Armiñanos, joven corte de profesores, aspirantes a lumbreras, dispuestos a acuchillarse, si fuera necesario, con los Chouchen no talorinos, pues ya habían comprendido que para medrar en la resbalosa escala jerárquica era necesario ascribirse a cualquiera de las milicias que, según el tema o la época literaria elegida, ofrecía el amplio mundo académico. En una ocasión, uno de los más combativos Flores Armiñanos, el ecuatoriano Lorenzo Pons Esteves, escribió la siguiente crítica sobre Cusco Blues, la sexta novela de Chouchen o tal hora. Ni aunque a José María Arguedas le hubiera dado por escribir durante un ataque de hipo, habría alcanzado el pertinaz, elaborado ridículo que el profesor Chouchen o tal hora logra con eficacia en su texto, el cual, a pesar de todo, y si se dejan de lado molestos y reiterados errores ortográficos, logra transmitir un decoroso clima de compadreo, sin duda típico de esa región que el profesor tanto conoce. La nota de Pons Esteves apareció en la revista trimestral de la Universidad de Chicago y cuando el ejemplar llegó al despacho de Chouchen o tal hora, éste llamó a sus acólitos, enfurecido, y urdió un plan de respuesta aún más violento. Vamos a sacarle la leche a esos cojudos. El plan consistía en infiltrarse dentro del correo electrónico de Flores Armiño en la Universidad de Cornell y escribirle desde allí una falsa nota a Pons Esteves, que luego divulgarían como si hubiera sido un error de manejo en algunos de los forums universitarios online, con lo cual llegaría a todos los departamentos de literatura de los Estados Unidos. Tres días después, tras contratar los anónimos servicios de un habilidoso hacker, lograron insertar el siguiente texto. Querido Lolo, estás muy esquivo últimamente. ¿Hice algo que te molestó? Ay, gordo bello, tú siempre tan susceptible. ¿Quién sabe qué te habrán contado de mí? Y a lo mejor es cierto. No, mentiras. Ven el fin de semana y lo verás. No seas maldito, amor. Por favor, prometo dejarte el ojete rosado como una amapola y presentarte a un estudiantito que tengo, mariconcísimo y con una verga que parece pistón de buque mercante. Dime que sí vienes, porfa. Love, Norby. El escándalo fue mayúsculo. Norberto Flores Armiño fue llamado a la rectoría de Cornell y se le pidió una explicación por escrito de lo que había sucedido. Lo mismo le ocurrió a Lorenzo Pons Esteves, en Chicago. Con el agravante de que Pons Esteves era supernumerario y como esto ocurrió al final del trimestre, el caso le valió saltar un contrato. El problema, desde el punto de vista de la rectoría, no eran las preferencias sexuales de ambos profesores, sino que éstas se practicaran con estudiantes. Por eso, un tribunal disciplinario escuchó y tomó notas de las razones de ambos. Flores Armiño dijo que jamás en su vida había usado la palabra ojete y se pidió una intervención informática al webmaster de la Universidad de Cornell para saber si era cierto, como alegaban los imputados, que un perverso hacker había escrito esas líneas. La comprobación duró varias semanas, tiempo que ambos vivieron en vilo y cuando llegó no fue definitiva. No había manera de saberlo, pues los códigos de acceso no parecían haber sido forzados. Sin embargo, explicó un especialista informático si era posible que un hacker invisible se hubiera infiltrado. Podría ser o no ser. Fue esa duda la que los salvó ante la dirección de rectorías, pero aún así, ya absueltos, se hizo también una investigación entre el alumnado. Los corrillos de profesores y los estudiantes no pararon de fustigarlos con bromas y apodos. A Flores Armiño en una ocasión le gritaron, Norby, en el hall académico, y centenares de personas soltaron una carcajada tan estruendosa que el profesor estuvo a punto de sufrir un colapso cardíaco. Lo peor ocurrió al iniciarse el nuevo trimestre, cuando un grupo de activistas de la asociación He-Men, defensores de los derechos de los estudiantes gays, se manifestó con pancartas frente al edificio de la rectoría de Cornell apoyándolos. —Lorenzo y Norberto, estamos con ustedes —decía un cartel. Otro proclamaba. —Telma en Luis, Lolo en Norby, you are alive. —Flores Armiño sabía que detrás de todo este lío estaba su rival Nelson Chouchen, el putrefacto chino Cholo, como lo llamaba en secreto. Pero no podía acusarlo de forma directa, pues esto sacaría a la luz sus propias maldades. Entonces se dedicó a planear con tiempo su venganza. No importaba si debía esperar varios meses. Algo se presentaría. —Gracias. 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 —Gracias.